¡Suscríbete al canal! A las 8 p.m. 7 Centro, por Telemundo. Algo muy, muy grande. Mayra no murió. La voy a matar, dice mi Félix. Y yo necesito que tú termines de matarla. Señorita, estoy buscando a un muchacho, Hernán Darío Bayona. Él estaba en la habitación 204 y yo ya no lo veo. ¿Usted sabe dónde está? Ahora hay un señor en la camilla de él. Él se fue sin pagar la cuenta. Hola. ¿Usted? Señora, ¿cómo está? Vengo por mi plata. ¿Cuál plata? La plata que le dio Pipe. No era toda de la mitad de mí. ¿Usted todavía ama a Catalina la Grande? Mi jefe me dijo que no quiera a Colombia un tiempo atrapar a un narcotraficante. ¿Por qué no sigue y hablamos aquí adentro? Adelante. Permiso. Le voy a preparar un cafecito, ¿sí? No, no, señora, no, tranquila. Yo no quiero café. ¿No? No, yo quiero mi plata. Pero es que, la verdad, yo no sé de qué plata me está hablando. Ah, ¿no sabe de qué plata le está hablando? No. Mire, señor, esto a mí no me va a enredar. El cuerpo de Pipe lo encontraron sin nada. No había plata, se desapareció. Entonces, yo estoy seguro que sí se le alcanzó a dar. ¿Dónde está mi plata? No, no, yo le juro, yo le juro que, que él aquí vino sin nada, él no trajo nada. No me juro que eso es pecado. Usted me está mintiendo. A ver, ¿usted cree que si yo tuviera esa plata, yo estuviera viviendo todavía aquí en esta casa y así de pobre? Pues... Le voy a servir el cafecito. Siéntese, bien pueda. Me va a pesar con el viejo, ¿sabe? Es el único obstáculo que tenemos para desaparecer. A Catalina, a Hernán Darío que nos ayuden a seguir con nuestros negocios. Ajá. ¿Mm? Déjeme pensarlo, ¿eh, no? No lo piense tanto. Vea, ese día se lo voy a agradecer. Decrépito. En silla de ruedas. Le está haciéndose un favor. Bien. Yo cumplo con mi palabra. Mato a Marcial. Usted cumple con lo del negocio. Y con lo del cuerpecito, bueno. Se lo prometo. Ay, joven, yo ya le dije que aquí no hay nada, de verdad, por favor. Usted tiene que tener esa plata por ahí esconde. Aquí no hay nada, yo le juro. No, no me jure nada, no me jure. ¿Por qué mejor no me entrega la plata? Sí, hijo, no dejó nada. Mire cómo me está devolviendo las cosas, por favor. Bueno, entrégueme la plata y terminamos con esto de una vez. No hay nada. De verdad, yo se lo juro, no hay nada. Pero es que usted no puede venir a desbaratar la casa así porque sí, ¿no, señor? A ver, señor, ¿usted quién es? Es mi hermana. Y quiero que se vaya de nuestra casa ya mismo. No, no me voy a ver sin mi plata. ¿Listo? ¿Usted se acuerda que usted fue al barrio y dejó una nota? ¿Se acuerda? Sí, y que nosotros después la fuimos a buscar y no apareció. Pues sí, porque queríamos saber cosas relacionadas con la muerte de mi sobrino, ¿sí, señor? Ah, sí. Ajá. ¿O será que iba a entregar la plata y se arrepintió? Mire, es mejor que se vaya. Que no me voy a ir sin mi plata. ¡Que se vaya! Ella mismo le dijo. ¿Qué pasó? ¿Quiere probar de este cuerpecito? ¿Cómo? Claro. ¿Para cuándo la cita de Aníbal con Gato Gordo? Dile al alcalde que para mañana, bueno. ¿Y? ¿Cómo? Estoy cansada de ti y te voy a dormir. Bien. ¿Y vos no quieres probar este cuerpecito? No. Mamá, Titi, yo soy la más mala, pero no la más perra. Martina, por favor, no vaya a hacer nada así, mamacita, se lo suplico, por favor. No voy a matar para que aprenda a no burlarse de mujeres como sé y como yo. ¿Qué me dice? Mañana paso, la invito a almorzar, a las dos de la tarde, ¿sí quiere? Pero pase por ahí a la una, Titi. Sí, pero sí quiere comer. Que sí, no es que no tengo ni para comprar un almuerzo. Bueno, yo no me voy si no me da un piquito. No, Titi, ¿usted quiere que yo le dé un beso en serio? Está bien, se lo voy a dar, pero es un chiquito, no me pida más. Bueno. Titi. Ella. Ah, mira, ¿qué pasó? Se lo dije, Titi. A ver, rapidito, o es que no me escuchó. Tranquila. A ver, lo vi. Mire, su hijo y yo éramos muy amigos, como hermanos. Nos tocó vivir cosas muy dudas, y esto era un trato que él y yo teníamos. Que le quede su conciencia. Que le dijeron a Darío que en ese papel hay un dibujo que le dice, ¿dónde está enterrado una plata? La plata alquera de los dos, que ahí está la mitad de él, que la otra mitad, mamá, ¿se la denuncie? Que le dijeron a una parte a Valentina. Joven, espere. ¿Qué? ¿Qué haces, hermana? Ya, paro, déjame. Yo ya no puedo con esto. Yo quiero que el alma de mi hijo descanse. Pase, por favor. Mire, el dinero está acá. ¿Le agarró en qué? A ver, ¿en qué me pilló? Suéltela. Dígame. Se burló de mí, estúpido. No teníamos un negocio, eso lo teníamos claro. Pero estábamos los dos para hacer cositas, ¿o no? Eso es una desagradecida. Hace aqué de un hueco, la puse a vivir, la puse a ganar plata y viene más. Parte de asqueroso, imbécil. Usted está donde está porque yo le presenté a Gato Gordo, que no se lo olvide. Si no estuviera muriéndose de hambre. Y ese hueco, como le hizo usted, le sirvió de casa. ¿Se acuerda? Sí, ese hueco me sirvió. Claro que sí. Con Gato Gordo, sin Gato Gordo hubiera hecho lo mismo. Conozco este negocio hace 20 años. Estúpida. ¿Saben qué? El mapa no es muy claro. Yo creo que nos vamos a demorar un rato encontrando eso. Nosotras ya fuimos a buscarlo como cuatro veces, ¿cierto? Y no, pues no la hemos encontrada. Bueno, entonces me tienen que decir dónde buscaron para buscar en otro lado y no perder tiempo. ¿Listo? Bueno, ¿y cómo? ¿Cuánta plata había o qué? ¿Qué?